Vamos a ver, ruedas de fricción Si yo tengo una rueda y otra rueda aquí y esta tiene a ver que letra le ha puesto este R1 y esto tiene una velocidad angular V1 y esto tiene un radio R2 y esto tiene una velocidad angular V2 siempre se va a cumplir que la velocidad angular del 1 por radio de 1 va a ser igual a la velocidad angular de 2 por el radio de 2 ¿Vale? Vamos a un ejemplo muy simple Imagínate que yo tengo una rueda de 2 metros de radio ¿Vale? Y aquí tengo una rueda de 4 metros de radio y esta la pongo a girar por ahí tiene que haber a 50 revoluciones por minuto 50 vueltas por minuto ¿A qué velocidad irá esta rueda? Pues solo tiene que sustituir 50 revoluciones por minuto por 2 metros tiene que ser igual a la velocidad que tenga esta que no la sé por 4 metros ¿Y la velocidad de 2 será? 100 partido 4 que es 25 Está claro que si esta rueda es el doble de grande que esta girará a la mitad de velocidad para recorrer el mismo espacio porque las dos tienen que recorrer el mismo espacio entonces cada vez que esta da dos vueltas esta da una vuelta ¿Vale? o sea que esta bar doble de velocidad que esta ¿Eh? ¿es un sichón o sea que esta rueda o sea que o sea que tiene derecho ¿De shock o sea que o sea que o sea que o o o o o o o Gracias.